¡Gracias! Buenas noches señor presidente Buenas noches ministro Listo ya señor presidente ¿Qué tal? Buenas noches presidente Buenas noches director Buenas noches señor presidente Bienvenido Buenas noches señor presidente Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo Pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas Gracias Nos puede acompañar a este recorrido por favor Muchas gracias Ahorita nos encontramos en un área de ingreso único Lo primero que debemos de garantizar Para tener el orden, control y disciplina Dentro del centro penitenciario Es que no ingrese ningún objeto ilícito A este centro de confinamiento Para eso contamos con tecnología de puntas Escáneres que toma de rayos X Y podemos garantizar acá Que todas las personas que van a ser trasladadas acá Todos esos terroristas Pero aquí hay incluso dentro del organismo Se ven los pulmones, los huesos Así es señor presidente Es para verificar internamente Que no lleven ningún manuscrito O ninguna orden Así como fueron detectadas Desde el inicio de su gobierno Y de esa manera Y de esa manera vamos a garantizar No solo con los medios tecnológicos Que es de punta Así como es este centro de confinamiento Sino también todos los medios manuales Para garantizar que su gobierno Debía tener el control de las cárceles Para garantizar eso Como le digo nuevamente Tenemos que tener todos estos registros de ingreso De esta manera Y así señor presidente Si hacemos una comparativa Y recordamos un poco de la historia En los gobiernos anteriores Como en Arena y el FMLN Le habían entregado los penales A todos esos grupos terroristas Y recordemos también La población salvadoreña Puede hacer memoria también En donde ingresaban Torres de sonido Ingresaban Prostitutas De todo De todo señor presidente Claro Tenían computadoras Así es Pantallas Playstations Modems Sí, celulares Y eso Nada que ver Creo que la gente puede ver esto Y es totalmente Diferente a lo que había Esto es de primer mundo Señor presidente Definitivamente Claro que sí Y tal cualmente A la altura De lo que debe Un estado garantizar Obviamente La seguridad Del pueblo salvadoreño Aquí podemos ver El segundo punto Que es la afiliación En donde recordemos Que las personas Que van a ingresar Los terroristas Que van a estar acá Son aquellos perfilados De alto rango Dentro de la pandilla Como aquellos Ranfleros históricos Como los ranfleros De programas Y de clicas Palabreros Corredores De programas Y asimismo también Los catilleros Y todo Homeboy Toda persona Perteneciente A una estructura Terrorista Es la que va a ingresar A este centro De confinamiento Así como usted Nos lo indicó Por lo tanto Tenemos que tener La individualización De cada uno De ellos En el sistema De información Penitenciaria Que va a ser Realizado Por cada una Por cada una De estas personas Acá Cuando se Trasladen Todos estos sujetos Hacia este centro De confinamiento Señor presidente Y podemos avanzar Y avanzando también Un poco Señor presidente Una de las cosas Que tal cual usted Nos lo indicó Podemos garantizar Que toda persona Que ponga un pie Entre Y esté En este centro De confinamiento Vamos a tener Una vigilancia 24 horas al día 7 días a la semana Hice 365 días al año Presidente Quiero informarle Que a diferencia Del pasado Que las cárceles Se adecuaban En zonas urbanas A la par de una escuela A la par de un mercado A la par de otros Espacios habitacionales Este centro De confinamiento Del terrorismo Se ha construido Un espacio Totalmente aislado Se adquirieron 236 manzanas De este El área de construcción Son 33 manzanas Aproximadamente Lo cual equivalen A 7 veces El estadio Cuscatlán El área de construcción 7 veces Lo que se adquirió Será 8 veces más Así es presidente Y también Decirle que Este se constituiría Como la cárcel Más grande De toda América Así sería También Pues se ha tratado De garantizar Que todo el suministro De energía eléctrica De agua potable Sea totalmente independiente Para no afectar Para no afectar A las comunidades Y a las zonas aledañas Aunque estamos En una zona Que no es urbana Estamos Aunque estamos En una zona Lo más aislado posible Pero De igual manera Se trató De garantizar Construir pozos De agua potable Construir subestaciones De energía eléctrica Aquí nos encontramos En un área Donde vamos A garantizarle A la población Salvadoreña Que el Estado Siempre va a controlar Las cárceles Y es que nos encontramos En el área de armería Con todo el equipo Que está totalmente Capacitado Y donde tiene Toda la indumentaria Para su protección Para la dignificación De que él va a ser Protegido Ante cualquier Adversidad Que enfrenta Este es un grupo De intervención Penitenciaria Antidisturbios Tenemos todo tipo De armería Obviamente Para cualquier tipo De intervención Dependiendo Cual sea La reacción Que se tenga que realizar También hacemos Reacciones preventivas Que debemos De tener Un equipo Sofisticado Como este Para poder realizar Las requisas diarias Señor presidente Y obtener La información También de inteligencia Para actuar En contra de inteligencia Ante estos tipos Y seguir manteniendo La paz Y la tranquilidad Y que no salga Ninguna orden Como tal cual Usted nos lo ha dicho Hacia el exterior Ni mucho menos Comunicación Entre cada uno De los módulos Pero por eso Tenemos un equipo Todas las herramientas Para poder hacer Esas intervenciones Ese es un grupo Que va a estar Internamente Dentro del centro Penitenciario Y va a estar trabajando Las 24 horas del día Podemos ver La protección que tienen Que es Las chipinilleras La protección mediana Tenemos Lo que es El equipo antitrauma Del pecho Del tórax Tenemos El equipo De protección de manos Lo que es El casco antidisturbios Tenemos la tonfa Y el escudo Totalmente nuevo Señor presidente Adquirido específicamente Para la protección De este equipo Y para desarrollar Muy bien el trabajo Excelente Muchas gracias Evidentemente Trabajamos en conjunto Con la policía nacional Civil Y el ejército Un gran trabajo En equipo Que estamos realizando Y aquí en este centro De confinamiento Tal cual lo vamos A mantener así De manera Temprana Va a ser esa reacción Pero de ser necesario Se va a ocupar Un equipo De la unidad De mantenimiento Del orden Y el ejército También Que nos ayuda En lo que es Todo el perímetro De este centro Afuera de las 33 Mazanas de construcción Hay otros perímetros Por supuesto Con la fuerza armada Con la fuerza armada Y que va a estar Esto monitoreado Totalmente Por todas las fuerzas De seguridad Del estado Señor presidente Vamos a ir aquí Sí Gracias 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 Señor presidente Le doy parte Que habemos 600 efectivos De la fuerza armada Señor presidente Le doy parte Que habemos 250 efectivos De la policía Nacional civil Acá señor presidente La responsabilidad De nosotros De la fuerza armada Va a ser cuidar El anillo exterior Del centro Afuera de las 33 Mazanas de construcción En las En la periferia En las 200 Sí Son dos Una Alrededor del perímetro De construcción Hay siete garitones Exteriores Que eso lo vamos A cubrir nosotros Allí hay Siete soldados En cada garitón Y aparte de eso Vamos a hacer La parte fuera Del perímetro De construcción Junto con la policía Vamos a hacer Los patrullajes Para tener controlado Y también que no haya Fuera de la construcción Dentro de las 200 Mazanas Esa la vamos a A patrullar Junto con la policía Además de eso Hay dos unidades militares Acá señor presidente Cercanas La quinta brigada Infantería Que está a 19 kilómetros De acá Y la otra A 11 kilómetros Que era el DM9 Que también ante cualquier Un caso de refuerzo Sí, cualquier necesidad Inmediatamente Pueden concurrir Además Los espacios Permiten Que puedan Emplearse Helicópteros U otro tipo de ayuda De manera inmediata Sí Y la policía Señor presidente Nosotros Vamos a tener 50 elementos Internos Que es el grupo De intervención Penitenciaria En apoyo Al requerimiento De lo que es El sistema Penitenciario Señor presidente En este momento Nos encontramos Ingresando A todo lo que es La cuadra De agentes Penitenciarios Aquí como podemos ver Nos encontramos En el área De comedor Esto es para los agentes Los que trabajan aquí Los custodios Los custodios También van a estar Los agentes Perdón El cuerpo De policías También van a estar Los policías Y los soldados Que estén destacados aquí También En la cafetería En las áreas Así es señor Ok Y eso es Un concepto Tal cual Usted lo ha hecho Desde su primer día Del gobierno En donde La dignificación Del trabajo De todo aquel agente Y de las fuerzas De seguridad Del estado Si antes tenían A los pandilleros Con prostitutas Con playstation Con pantallas Con drogas Con teléfonos Con celulares Con computadoras Y a los custodios Y a los soldados Y los tenían Durmiendo en el suelo Los tenían Al revés Al revés Totalmente En lugar de castigar Al malo Castigaban al bueno Y tenían bien al malo Así es señor Premiando al delincuente Así que este centro Penitenciario Este centro de confinamiento De terrorismo No solo ha sido diseñado Para albergar Obviamente A todos estos criminales Que tanto daño Le han hecho a la población Sino también Para dignificar El trabajo De todas estas personas Que están De las fuerzas vivas De seguridad Que están haciendo Muy bien su trabajo Para que ellos puedan Ingerir muy bien Sus alimentos Pero no solo eso Si vemos en esta área De recreación Señor presidente Y donde tenemos Y ampliamos un poco La visibilidad nosotros También está pensado Para que se puedan ver Cada uno de los módulos Y sectores Y ante una reacción De manera inmediata Todos se pueden desplegar Hacia ese lugar Así que todo Todo está totalmente Integrado y conectado En este centro De confinamiento Pero si podemos pasar acá Siempre dentro De este mismo concepto De dignificación Vamos a entrar ahorita A las áreas De los dormitorios Tanto de los agentes Penitenciarios Hombres y mujeres Así como ahorita También va a estar Albergando A los agentes policiales Y a los militares ¿Verdad? A los héroes Verde Olivo Que también nos acompañan En esta misión De garantizar El orden Control y disciplina Podemos ver Hoy en Catres Señor presidente Los baños Y donde ellos Las duchas Totalmente individualizadas Para la privacidad De cada uno Higienizado Todo Señor presidente Y esto lo vamos A mantener así Porque eso es lo que Se merece En nuestros agentes Y las fuerzas De seguridad Esta es otra cuadra También respetando La privacidad Van a tener Sus lockers Señor presidente De manera individualizada Para que puedan Tener sus pertenencias Y de esa manera Nosotros Poder garantizarles No solo Como lo vimos La alimentación Un sano descanso Definitivamente Y un muy buen descanso Que puedan tener Porque el trabajo Aquí es difícil Aquí van a tener Que contener El mal El cáncer Que el salvador Pesó Que nunca se iba a poder Y que en su gobierno Se ha hecho Y ese tipo De personas Son las que están Controlando En este centro Penitenciario Pero no basta Con eso Señor presidente Sino que también Dentro de este mismo Concepto de dignificación Se ha montado Para que Un gimnasio Para que no solo Tengan la mente sana No solo tengan Un buen descanso Y una recreación También Sino que también Ellos puedan cuidar Su salud Señor presidente Puedan hacer Sus rutinas diarias Y hoy podemos ver aquí En este gimnasio Las máquinas Totalmente nuevas Equipado Al 100% De uso Para todos Señor presidente Instalaciones Para todos los custodios Policías Y soldados No para los No para los Estos criminales Que solo se merecen Que ya vamos a ir A cada uno de estos sectores Y vamos a ver Las condiciones Que ellos deben de estar Claro Pero eso es para Para nuestras fuerzas De seguridad Todo ha sido diseñado Justamente Para que ellos puedan Hacer sus rutinas diarias Y puedan mantener Su salud También Esto es algo Novedoso Ningún centro penitenciario Aquí no Aquí no Obviamente En ese país Históricamente Nunca fue pensado En la gente Y como usted bien Lo explicaba Quienes tenían Las condiciones En realidad Eran los criminales Pero eso cambió Eso cambió Su gobierno Parecería De sentido común Lastimosamente El sentido común Era lo menos Que había aquí Era lo menos común Que existía Y hoy Que ya nos vamos Ingresando Ya vamos Ingresando a los sectores Señor presidente Si me permite También mencionarle Es de que aquí Van a haber Fábricas En las cuales Ellos van a estar Trabajando a diario Porque estos tipos No han venido a descansar Y que crean Que van a estar En hoteles Señor presidente Sino que estos tipos Tienen que saber Que van a venir a trabajar Ellos van a venir Aquí A purgar su pena Y a trabajar En base Que todo ese trabajo Produzca Algo para la sociedad Y así Resercir Un poco Del daño causado Si no lo van a poder Resercir Pero por lo menos Que lo traten De resercir un poco Ahorita ya vamos Ingresando Señor presidente A la zona 2 De los diferentes módulos Y aquí Vamos a poder ver Cómo Y la población Va a poder apreciar Cómo el estado Se respeta Aquí garantizamos El control Orden y disciplina Señor presidente Esos son módulos Donde van a estar Recluidos Donde van a estar Recluidos Pero si podemos ver Aquí señor presidente En este momento Vamos a A mostrar Lo que es Una intervención De la toma Del control Del módulo 3 De la zona 2 Del centro de confinamiento Buenas noches Buenas noches Permiso de devolver Soy el subcomisionado Walter Guillén Jefe de la unidad De mantenimiento Del orden De la policía Nacional civil Y solicito a ustedes Ejecer maniobras De mantenimiento Y restablecimiento Del orden En este centro Permiso concedido Gracias señor La orden Gracias Pelotones ¡Alto! ¡Uno! ¡En guardia! ¡Ya! ¡En avanzada! ¡Ar! ¡Ar! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Adiós! Continuando en esa intervención, ahorita nos vamos a dirigir al módulo 3, señor presidente En esta zona 2 de todo el centro de confinamiento de terrorismo Donde vamos a ver totalmente controlado y disipada cualquier tipo de novedad que pueda llegar a haber Para hacer cualquier requisa selectiva, para hacer cualquier requisa general Para extraer cualquier individuo, incluso, vamos a realizar este tipo de intervenciones en este lugar O sea, incluso intervenciones de rutina Sí, por supuesto, porque recordando aquí, y es que todo este centro de confinamiento Mantiene el régimen que es de máxima seguridad Es el régimen más alto, señor presidente, a nivel internacional Por lo tanto, creo que allá arriba hay agentes también apostados Así es Desde ahí controlamos también toda la parte aérea Si usted puede verificar, también hay unas escotillas En las cuales ellos están, obviamente, para repeler cualquier ataque Y aquí, cada una de las celdas, totalmente, de manera individualizada Cada equipo sabe, cada pelotón sabe, qué es lo que va a tener cada tarea Y si hay que extraer a alguien, que es el que esté coordinando alguna acción De manera inmediata va a ser disuadido, señor presidente Presidente, mencionarle también que este es uno de ocho módulos que se han construido El área de construcción son 5.400 metros cuadrados Acá, pues, podemos apreciar una de varias celdas que tiene cada uno de estos espacios Y acá, pues, ya no son como antes Que incluso, yo me recuerdo una escuela en la Unión que la transformaron en cárceles Y el aula era donde tenían, a lo alrededor de la celda Ahora no, ahora es un espacio donde no van a poder salir de este módulo Es decir, se ha garantizado a través de una serie de herramientas Como se puede ver, pues, es acero reforzado lo que se tiene en la celda Tiene un cerraje de nivel internacional Toda la construcción ha sido con normativas internacionales Podemos apreciar también que hay dos pilas en cada uno de los espacios de cada celda Pero el agua que sale de estas pilas es controlada en el exterior Es decir, nadie puede abrir algún grifo de agua en este sector Únicamente los custodios Así también, pues, hay dos inodoros Podemos ver ahí los espacios donde van a estar durmiendo los camarotes Hay unas plataformas aéreas Como se puede apreciar que los custodios están en esas plataformas aéreas Para estar monitoreando cada uno de los espacios El techo de estas instalaciones es curvo El cual garantiza una ventilación natural Y así también, pues, luz natural en horario diurno Y eso, pues, hace más eficiente el uso de la energía eléctrica Entonces, también, pues, tenemos en otros espacios de este sector Tenemos un área que es la sala de audiencias Y, pues, también tenemos la zona de castigo Eso significa que el reo al final únicamente va a salir de la celda Para ir o a la sala de audiencias para recibir las penas O a la celda de aislamiento para recibir los castigos Y ahí, presidente, tal cual recordar una de sus indicaciones Y es que los criminales, todos esos terroristas Que van a estar en este centro de confinamiento Sabemos de que la fase 5 y todas las fases que componen el plan control territorial Los están capturando la policía y el ejército Por lo tanto, reo que entre a este centro No va a volver a salir Y eso es garantizado para la población salvadoreña tal cual como usted Sí, no va a salir a las audiencias No va a salir a audiencias A pasar a los jueces Correcto A organizarse Claro, a ocupar la salida para organizarse con la estructura A llevar huilas Así es, señor presidente Y hoy nos encontramos en una de las áreas Que evidentemente debe de existir en este centro Y son las áreas de aislamiento Las áreas de castigo, señor presidente Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento A él, para hacer sus necesidades básicas Va a tener su baño adentro Porque esos terroristas También para asearse, ahí tienen su pila Con su agua y todo Pero lo único que lo va a acompañar Es esta plancha de cemento En la cual va a tener que reposar a diario Ramfleros nacionales Corredores de programas Gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño Van a estar evidentemente en una celda completa ¿En castigo? En castigo, señor presidente Claro En esas etapas de castigo, obviamente Y todo aquello que quisiera organizar Dentro de este centro de confinamiento Algún tipo de atercado También le va a tocar ese tipo de reino Donde no va a haber la luz el sol, señor presidente Porque si podemos verificar, por favor Celda totalmente sellada, señor presidente Con un cerrojo Y para garantizar nosotros La visualización Y darle seguimiento, obviamente A todo el actuar de hoy Nosotros desde aquí Con una regía Sin vulnerar La integridad física de nuestro agente Vamos a poder visualizar Desde este entonces Lo poco que se puede visualizar, obviamente Y lo vamos a ver acá Está blindado Está blindado, definitivamente Y cuando tenga que ir esta persona Si todavía está en su debido proceso Porque lo vamos a garantizar Para que estas personas lleguen hasta la última etapa Y dirima Los jueces Esperamos el acompañamiento de ellos En este apoyo para el pueblo salvadoreño Claro Cuando se desplace esta persona Va a tener que poner sus manos acá Se le van a poner las esposas Posteriormente neutralizado Esta persona Se va a abrir Se le van a poner los grilletes Pie y mano Y va a tener que ir custodiado Él no va a tener desplazamiento Así como ni para ir a la audiencia Y en los módulos Para ir a la audiencia Y en frente Totalmente aquí Dentro del mismo módulo Así que eso va a estar totalmente garantizado Esto El Estado Está garantizando A la población salvadoreña Que definitivamente Con el Estado Ninguna estructura va a jugar Y el pueblo lo sabe El pueblo lo sabe ahorita En donde Ya se tiene el control De los centros penitenciarios Y con esto lo garantizamos más Y hoy está logrando también usted El control Hay una cosa importante Es que cuando empezó el gobierno Tomamos control de las cárceles Así es señor presidente Pusimos bloqueo de señal Sin duda Pedimos 72 horas a las telefónicas Pedimos 72 horas a las telefónicas Para cortar la señal Y se les quitaron los grafitis Se les quitaron Se hizo las requisas Las cuotas que tenían Que tenían una cuota mensual Se eliminó la cuota Los reos tenían una cuota mensual De hecho Sí 120 dólares ¿Cuántos tenían? Se les eliminó Todos los errores Definitivamente El colmo Pero todo eso se hizo en el 2019 Así es Pero Las infraestructuras no estaban Es decir A puro control Pero A puro triple trabajo De los custodios Y del sistema Pero ahorita Ya la infraestructura Permite tener ese control De facto Ya no Es bien difícil Realmente que quieran algo Pero El pueblo pagaba doble Porque no solo pagaba El estilo de vida de ellos Sino que pagaba Con los homicidios Que teníamos desde allá adentro Con el sufrimiento Ellos preferían estar adentro Porque lo organizaban Más fácil Claro Tenían celular Tenían todo Armamento Se adiestraron A estas personas También El Estado Adiestró a los criminales Claro No solo en las cárceles Afuera también Sí, señor presidente Claro Y vamos a garantizar Que esto sea Siempre sí, señor presidente Todo el gabinete Estamos trabajando en conjunto Acá nos vamos a dirigir Señor presidente A las torres de vigilancia Que se tienen Se han construido 19 En todo este recinto Y vamos a ir a la primera Estos espacios Se han adecuado Y se han garantizado Una serie de cercos Perimetrales Tenemos dos cercos Perimetrales Que son con malla ciclón Totalmente electrificados Y también tenemos Dos cercos Que son de muros De concreto armados Que garantizan Pues todo el sistema De seguridad Si gusta pasamos Por acá, señor ¿Este es uno de los cercos? Este es uno de los cercos Si algún reo Se quiere escapar Pues difícilmente Va a poder Trasladarse a otro sector Porque estos cercos Están totalmente Electrificados Son 15 mil voltios Lo que tiene La capacidad De electrificación Hemos colocado Grava Que se escucha Los pasos De una persona Que esté circulando Por esta zona También hay cámaras En todo este sector Que detectan Los movimientos De las personas Y de los vehículos Y con esto Pues se activa Todo el sistema De emergencia Pero son más De cuatro anillos Entonces Porque tiene Está en la selva Entonces tiene El encerramiento De la selva Luego está El encerramiento Del módulo Así es Al salir del módulo Viene este Así es Luego tenemos Una tercera cerca Perimetral También de cuatro metros De altura Totalmente electrificada Y de último Tenemos un muro De concreto Que es de 11 metros De altura Y otro cerco Que va a ser Los cuatro viajes Que se van a hacer El cerco Que va a ser Externo De la fuerza armada Aquí por ejemplo Ese Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete cercos Estos garitones Son los que van a estar Cuidando los custodios Siete cercos Más el virtual Así es Es imposible Sí No Y va a estar Súper controlado Y después de este Están los de la fuerza armada Los que tienen la fuerza armada El muro Externo Que ese Aguanta Es un coche bomba Que se va a estrellar Ahí señor presidente O sea Tiene tanto Espesor Espesor De concreto Sólido Que no lo va a poder botar Ni siquiera un carro Que se va a estrellar ahí Un coche bomba Lo aguanta Tal cual así como usted lo solicitó Que tiene que ser una cárcel De primer mundo Que aguante todo este tipo Para albergar Ese tipo de criminales Vamos a ver la torre Vamos Si no se gusta Pasamos Esta es una torre De diecinueve Que se han construido Presidente Son de concreto armado Tienen doce metros de altura Acá podemos ver También uno de los anillos De seguridad Que es un muro De once metros de altura Tiene una electrificación También en todo Aquí se ven tres de los anillos Aquí se pueden Y el cuarto Que es el que tiene los módulos Afuera Más el módulo en sí Más el módulo en sí Más la celda Más la celda Claro Y hay torres en cada anillo Porque acá hay torres Pero también hay torres En el anillo externo Así es En cada uno de los anillos Pues tenemos torres Lo cual pues garantiza también Una estricta vigilancia Por todos los custodios Que van a estar Revisando pues toda esta zona De acá pues Sería imposible Que salga un reo Sí De acá podemos ver también El área de construcción Se pueden visualizar también Los ocho módulos Aquí se ven perfectamente Los cuatro anillos externos Fuera del módulo Así es Que está Bueno están los de los módulos Luego está ese anillo Que tiene además una Una pendiente Luego una área interna Luego el otro anillo Luego otra área interna Luego el otro anillo Con otra pendiente Y luego el otra área Y luego el muro Perimetral exterior Sí ¿Cuál es la longitud De este muro? La longitud del muro Perimetral inicial Es de 2.1 kilómetros Equivalen a la distancia Desde El Salvador del Mundo Hasta el Redón del Maferrer Para poder tener Una dimensión De la longitud que tiene ¿Sólo el muro perimetral? ¿Sólo el primer muro perimetral? ¿Más todos los demás? Sin contar todos los demás Así es Excelente ¡Sólo el rigor de la luz! ¡Cool! ¡Hopo! 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 Gracias por ver el video.